hola amigos les habla andrés giuseppe gracias por interesarse en ver este vídeo en el marco de la feria internacional del libro film en esta oportunidad de pandemia nos toca participar por medios digitales por internet pero felicitamos a los organizadores de este evento que contribuyen a que el país no se detenga a que sigamos avanzando como nación a pesar de las dificultades en esta oportunidad me toca presentar mi libro titulado principios de la gestión pública socialista que es resultado de una investigación con fines académicos cuyos elementos empíricos son tomados de la realidad vivida por venezolanos y venezolanas en el ejercicio del poder gubernamental durante los últimos 20 años de mandato revolucionario de la llegada de hugo chávez fría del poder se trata de las experiencias vividas contadas por un grupo de líderes de la revolución que tuvieron la oportunidad de ser gobernadores ministros diputados constituyentes legisladores presidentes de instituciones públicas de comisiones del parlamento nacional ser gerentes públicos y aplicar el principio de participación ciudadana consagrada en la constitución de la república bolivariana de venezuela durante su gestión entre ellos se encuentra el gobernador del estado de la guaira guaira el general en jefe jorge luis garcía carneiro que agradecemos siempre su disposición de tiempo para ayudarnos a plasmar algunos elementos fundamentales y describir una serie de experiencias y anécdotas en su gestión como gobernador también también le agradecemos bueno a nuestro camarada hermanos de la vida y sobre todo mentor jefe como lo fue en nuestro camarada darío vivas también constituyente que dios del universo y la naturaleza lo tenga en la gloria también el alcalde josé alejandro terán y así mismo varios legisladores directivos de las gobernaciones ministerios que participaron que aceptaron transmitir sus conocimientos sus experiencias gerenciales en organizaciones públicas participativas sobre todo con fines académicos no para generar este conocimiento conocimiento nuevo sobre el modelo de gestión pública socialista y sobre todo sus complejidades finalmente este libro como se dio el resultado de una investigación se construyó un examen crítico de la gerencia pública venezolana son distintos actores y hemos diseñado y hemos planteado en este libro sesgosa un modelo de gerencia en venezuela no vemos en este libro unas evidencias de cómo se dirige la administración pública en función de lo social es una sistematización de experiencia que genera una teoría sobre la gestión pública desde el paradigma socialista ese paradigma socialista que en venezuela lo llamamos bolivariano en el pleno siglo 21 lo anterior a partir de las cuatro ramas de la filosofía ligadas entre sí como son la praxeología la epistemología la epistemología la axiología y la ontología donde vemos la naturaleza de los valores la naturaleza de la asistencia la praxis del gerente y el conocimiento científico que se va generando en este estudio desde una perspectiva de paseológica se realiza una aproximación a la identificación de las características esenciales del gerente público socialista los principios que lo rigen los procedimientos y métodos usados en el contexto de una sociedad libre llena de cambios institucionales y legales dentro de una estructura conectada a las necesidades colectivas o comunitarias y radiadas por los cambios que ocurren en las distintas disciplinas científicas pero orientados asiológicamente y sobre todo motivados psicológicamente por los valores y categorías administrativas prevalecientes en la sociedad mundial de inicio del siglo 21 donde el beneficio social y la satisfacción de las necesidades colectivas determinan el patrón de comportamiento emergente o alternativo a las organizaciones del sistema dominante que es el capitalismo que están en contraposición de los preceptos humanistas y socialistas contenidos en el modelo que hoy se rige como la alternativa para el desarrollo económico y social de venezuela es un libro inédito de cómo se ha generado la transformación del estado durante los últimos años donde ha habido transformaciones verdaderas de una democracia representativa a una democracia participativa es decir habla de un modelo gerencial público para superar el modelo burgués ese modelo burgués que aún impera la administración pública venezolana a pesar de 20 años de avances revolucionarios pero es producto de experiencias un modelo que ha dado resultado algunas cosas y se lograron identificar una serie de principios que rigen esa gerencia que nosotros denominamos socialista en este modelo de gerencia pública reconoce que los directivos se rigen por los principios fundamentales como el del trabajo el principio del cambio la unión cívico militar como principio el servidor público el principio del misionero principio de empatía la solidaridad de la transformación radical el desarrollo endógeno la independencia funcional se emerge el principio de gobernanza con la gente el liderazgo servidor la cooperación con principio la participación participación intergubernamental la innovación el alto rendimiento la reciprocidad social el principio de responsabilidad social el principio de autoridad y hay un principio que se llama el emprendimiento estatal todos son los principios que emergen esos gerentes que son conocedores de la burocracia estatal pero son personas vinculadas a la función social a las relaciones con las comunidades organizadas lo que representan los líderes comunitarios de cómo vincularlos a la gestión gubernamental ellos saben que es eso de vincularse con los líderes que es la nueva representación social la nueva cara del estado donde se reconoce el hecho social es decir darle respuesta a las necesidades de la población de manera mancomunada como el centro de acción política del gobierno en ese sentido el libro está lleno de experiencias vividas de buenos resultados vemos como el nuevo gerente público se impregna se vincula se hace parte se apropia de ese nuevo espacio vital que son las comunidades en este caso el representante se constituye como el grupo que lo constituye a él como una condición autorreferencial la sociedad se constituye en la referencia gerencial y sobre ella el nuevo gerente socialista despiega sus estrategias resuelva las dificultades de su organización para adaptarla para desburocratizarla para dar respuesta a esa sociedad que crece cada día y que demanda cada vez más la atención gubernamental es por ello que uno de los principios básicos de este nuevo enfoque gerencial del gobierno es el cambio que se entiende como aquella parte esencial de la vida de los seres humanos que no es estática como tampoco lo es la vida dentro de las organizaciones y su entorno aquellos directivos con visión social que no entienden eso de la dinámica del cambio social habrá que su organización se ralentice que se frene la velocidad de los cambios que requiere la sociedad pero que en el ejercicio del gobierno revolucionario de los últimos años los cambios son asumidos por una unidad cívico-militar que entiende la necesidad de constituir sinergias entre el pueblo el gobierno los militares para cumplir con los objetivos trazados objetivos institucionales en este caso la gestión ha buscado el desarrollo comunitario y la independencia social a partir del contacto directo con el pueblo el gobierno ahora no se dedica sólo a recibir y realizar signosis de las solicitudes sociales y luego enviarlas para el archivo muerto allí de las oficinas públicas no más bien se trabaja es para mantener un liderazgo social que son parte de las estrategias y nadie ha sido ejecutar misiones sociales poner marcha que está que ha puesto el gobierno central pues misiones que se califican de oportunas y de mucho impacto social asimismo ese nuevo gerente público ahora se considera solidario una forma de hacer política desde el gobierno donde se le retribuye a la gente que los eligió democráticamente se le retribuye se hace gestión con ellos y que de cierta forma supera los modelos tradicionales de lamentación pública en un estado en un estado que a pesar de las dificultades vividas en los últimos cinco años hay una experiencia de impulso de una transformación radical donde los gobernantes desarrollan estrategias para devolverle la esperanza a una población llena de calamidades el libro de vela la aplicación de un modelo de gestión inclusivo es eminentemente socialista en contraposición al modelo capitalista de exclusión esa inclusión se logra a través de la ejecución de planes de vivienda masiva de afabetización incremento de la matriz estudiantil el fortalecimiento de la economía social la economía local grandes obras de infraestructura de vías de comunicación ejecución de obras menores en beneficio de la población venezolana en el libro hay muchos pasajes de este tipo de experiencias positivas es un modelo nuevo de gestión pública de calle un gobierno de calle participativo que representa un nuevo paradigma para organizar el trabajo planificar la ejecución de los nuevos recursos que se tienen que recibe el gobierno para satisfacer a las comunidades de manera directa en el terreno en el hospital en la obra en la escuela en la fábrica es una forma de organización que mejora la productividad disminuye costos disminuye la burocracia mejorar los los ciclos en el acentismo y la moral en el trabajo en este libro el libro principio de la gestión pública socialista se muestra un modelo que garantiza la emergencia de un nuevo liderazgo sin imposición porque viven renovando sus estrategias internas para enfrentar la realidad externa que muestra muchas veces demandas contradictorias que se presentan a veces que se renueva constantemente donde se asumen compromisos para respuestas sociales mancomunadas emergiendo así un líder servidor es fundamental este tipo de gestión pública promueve la emergencia de la cooperación pacífica donde todos se sienten partícipes todos son considerados importantes y todos salen ganando porque juntos trabajan para que gane la sociedad donde se promueve la participación la cooperación la innovación de allí emerge la confianza necesaria entre el gobierno y el pueblo es un triunfo recíproco lo que se espera las comunidades ganan el gobierno gana su apoyo y eso ha sido la clave para las reelecciones las contiendas electorales y la permanencia del gobierno revolucionario en el tiempo ese nuevo gerente público socialista es esencialmente humanista en el sentido que es un verdadero catalizador y promotor de resoluciones de conflictos sociales el padece el problema los comprende toma las decisiones que benefician a la mayoría de la población sobre todo los de situaciones más adversas los más vulnerables de la sociedad siempre su plan considera la asistencia a hombres mujeres o niños que ahora no son considerado considerado como un gasto innecesario sino más bien una inversión social esta obra toca a todos los revolucionarios que llega al ser humano socialista y toca su esencia es un corpus teórico inédito que da cuenta de los principios de la herencia pública socialista es el aporte de nuevos elementos de comprensión para la construcción de una teoría gerencial socialista de una perspectiva sistémica compleja y finalmente se presenta el modelo de gestión pública socialista como algo concreto algo hecho realidad algo verdadero una suma de experiencias complejas que demarcan una nueva forma de vivir por medio de estos relatos que encontramos a lo largo del libro se deberá una forma de gestión social en venezuela que sus propios actores denominan socialismo en lo concreto bueno hasta aquí gracias por participar en esta el libro pueden adquirirlo por internet estamos esperando que lo impriman y pronto estará a la venta del público por las librerías del estado entonces saludos nos vemos